Hola, nos encontramos en City Hall, Kissimmee y estamos esperando una entrevista exclusiva con el alcalde José Álvarez y quería invitarlos a conectarse al canal de YouTube el día de hoy. Esta entrevista es exclusiva y podrán ver todo ese contenido importante de la alcaldía de Kissimmee. También les quería decir que si no han visto las entrevistas anteriores, pueden verlas a través del canal de YouTube de Orlando Time News. Ahora voy a cumplir los cuatro años de alcalde y tuve cuatro años de comisionado, ya cumpliendo los últimos términos míos de aquí de la ciudad. Yo tuve, he tenido varios fuertes, el primero fue al principio cuando yo entré como alcalde, que fue cuando me mataron a dos de mis policías, que eso pasó en agosto, y eso fue bastante difícil, porque fue la primera vez que Kissimmee había perdido dos policías en esa manera. Eso fue el primer reto que me tocó. Hemos tenido, claro, ciclones que hemos pasado, tormentas y eso, pero esto en verdad, esto es lo más grande que todo, no solamente yo, todos los políticos que estamos en silla, porque no hay nadie que esté vivo, que haya pasado. Nosotros, nosotros no podemos ir, la gente espera que yo tenga una respuesta y una decisión, primeramente no tengo a quien ir a preguntarle. Esa es una de las preguntas que yo tenía, no es fácil, solo porque está solo. No existe una persona en una posición política que haya pasado por algo así, no existe un libro donde yo pueda ir y abrir y mirar qué es lo que tengo que hacer. Las decisiones que nosotros tomamos cuando nosotros estamos en estado de emergencia, cuando vamos en estado de emergencia, nosotros, las dos ciudades y el condado se juntan a lo que es el departamento de emergencia que tenemos, entonces tenemos lo que le dicen el Executive Policy Group, que nosotros somos los que hacemos todas las direcciones, todas las órdenes que hacemos, pero lo hacemos en el condado entero. Entonces nosotros, los dos alcaldes, quien sea el Chair del County Commission, y entonces nosotros hacemos decisiones para el condado entero. Y esas son decisiones que hay que hacer, que a veces por las noches estamos conversando todavía, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a cambiar mañana? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Entonces son, y como te digo, no tenemos a nadie que podamos ir y preguntarle, porque yo normalmente como alcalde, si estoy pasando por algo, puedo llamar a alguno de los otros alcalde y decir, yo sé que ustedes pasaron por algo así, ayúdenme a un camino, ¿no? Porque yo tengo mi staff que está esperando por mí también a yo decirles lo que ellos tienen que hacer. Eso no existe. Todo lo que estamos nosotros en este momento, yo le digo a la gente, nosotros estamos creando ese libro. Este libro se está creando ahora con las decisiones que estamos haciendo. Y sabemos que son decisiones fuertes que mucha gente, algunas no están de acuerdo, otras sí, pero a veces tú tienes que tomar decisiones para el bienestar de la mayoría. Definitivamente, esto a todos nos ha tomado, bueno, yo que tengo a mi padre en casa, a mis hijos, o sea, ha sido, ha sido, de verdad, bastante, bastante fuerte, pero hay que avanzar, hay que avanzar y continuar. Mira, nosotros, aunque nosotros estamos en posiciones políticas, nosotros también tenemos nuestra propia familia. O sea, las decisiones que nosotros tomamos los afectan a ellos también. Cuando nosotros pusimos, nosotros fuimos al único condado aquí en la Florida Central que pusimos la orden de las máscaras obligatorias. Y lo hicimos porque yo siempre le digo a la gente, usar esta máscara no es para mí, es para los que están alrededor tuyo. Porque existen personas que tienen la enfermedad, pero no enseñan ningún síntoma, que se llaman asymptomatic. Y entonces, estas personas están en la calle como si nada, pero le están pegando esa enfermedad a otras personas. Por eso que fue la decisión de usar las mascarillas, porque el CDC siempre decía, es necesario usar las mascarillas. O sea, esa decisión no fue fácil. Tuvimos claro, y todavía existen grupos de gente que dicen que nosotros le estamos violando sus derechos. Hasta más ahora nos estamos defendiendo en una demanda que nos tienen en la corte. Un grupo de gente que dicen que le estamos quitando sus derechos humanos y estamos gastando dinero de contra de todos estos problemas que estamos teniendo y los pocos fondos que tenemos. Estamos gastando dinero en abogados, defendiéndonos en una demanda que es absurda. Que sabemos que la corte no, pero tenemos que defendernos. Estar en el medio de esto y también estar preocupado, porque tenemos una demanda, que lo que quieren es, ellos dicen que ese grupo de emergencia es un grupo ilegal, haciendo órdenes ilegales. Cuando eso existe siempre. Pero, nada, así seguimos. Oye, es por la vida, estamos hablando de por la vida. O sea, claro, es difícil porque no, como comentaste, no hay un manual, no hay una guía que uno se pueda, son cosas que están sucediendo y que sobre la marcha. Estamos creando las nuevas guías para futuros emergencias parecidos a estas. Porque esto puede pasar, ya vemos que puede pasar en cualquier momento otra vez. Es salvar a las personas primero. La economía siempre puede regresar. Es una balanza. Cuando nosotros hicimos el primer cierre que se hizo aquí en el condado de Osceola, que se tomó la decisión, nosotros, todos los alcaldes, le pedimos desde el principio al gobernador que hiciera el cierre estatal. Él decidió no tomar ese camino. Entonces, ciertos alcaldes tuvimos que tomar esa decisión nosotros mismos. Y en nuestras propias ciudades y condados hicimos nosotros las primeras órdenes. Después fue cuando el gobernador puso la orden estatal. Entonces nosotros, la de nosotros, la dejamos recaer y nos quedamos con la de él. Pero si él hubiera hecho esa orden desde un principio, eso nos hubiera ayudado mucho. Porque hemos mantenido los números bajos por las decisiones que se han hecho. Pero cuando se hizo esa decisión, no te digo que fue una decisión fácil, eso tres días, día y noche, estuvimos hablando. Ok, vamos a hacer un cierre. Pero ¿a quién cerramos y a quién podemos dejar que algo de la economía siga moviéndose? Entonces tuvimos que, yo soy una persona negociante también. Entonces tuvimos que usar nuestras propias experiencias y decir, ¿qué negocio puede estar abierto sin tener que afectar vidas para por lo menos que no toda la economía se caiga? Entonces dejamos lo que es construcción de carreteras. Eso está al aire libre, los empleados están todos regados. Eso nos ayuda porque como quitamos tránsito, las construcciones de carreteras se han movido. Entonces, si yo ese movimiento de la economía, dejamos lo que es construcciones de casas y propiedades, tú sabes, dejamos esos negocios abrir. Claro, dejamos los supermercados. Hubo que poner reglamentos que ellos tenían que hacer para que estuvieran saludables. La Florida Central, una de las partes más grandes de la economía, viene del turismo. Ahora, Disney, que es el parque más grande, decidió cerrar solo. Nosotros no le dijimos que cerraran. Disney, los ejecutivos de Disney hicieron la decisión, esto no es bueno porque tenemos tantas personas. O ellos, ellos también tuvieron una decisión fuerte que hacer. No fue obligada por nosotros con la orden de cerrar. Ellos lo hicieron antes que nosotros pusimos la orden, ellos lo hicieron. A mí me llamaron de Disney. Dos días antes de poner la orden, me llamaron y me dijeron, tal día vamos a cerrar. Y yo le dije, gracias. Y entonces, el resto de los otros parques hicieron lo mismo, los hoteles hicieron lo mismo. Ellos lo hicieron antes que nosotros. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos pusieron a la persona humana antes de la economía, sabiendo que iban a doler, pero lo hicieron antes. Estas son decisiones que hay que tomarlas todos nosotros como profesionales. Entonces, como te digo, cuando pusimos la orden, tuvimos que sentarnos a pensar, ok, ¿qué negocio podemos dejar? Que sigan continuando para que la economía de alguna manera se siga moviendo y cuáles tenemos que cerrar. Y fue una decisión difícil porque sabemos que hay negocios que, claro, tuvieron que cerrar y que sufrieron. Entonces, esos son los negocios que ahora nosotros, que estamos en fase de empezar a abrir, el trabajo de nosotros es diferentes partes, ¿no? Cerramos ciertos negocios. Entonces, esos ciertos negocios, de ahí miramos cuáles son los que más afectados iban a estar. Entonces, ya nosotros estábamos haciendo planes para cuando vinieran las primeras fases de abrimiento, cuáles son los negocios que primero vamos a ayudar, en cuáles nos vamos a concentrar. O sea, nos hemos concentrado en esos negocios pequeños, esos mom and pop, esos negocios pequeños. Esos son los que nosotros nos estamos, mientras que vamos abriendo, nos estamos asegurando que te vamos a ayudar para que puedas levantar. Desafortunadamente, sí, el gobierno federal puso los fondos para ayudar negocios. ¿Qué pasó con esos fondos? Esos fondos, los negocios grandes fueron los primeros que cogieron su dinero y los negocios pequeños todavía están tratando de aplicar. Eso te doy una idea. Aquí en la ciudad de Kissimmee, nosotros que no hemos recibido ninguno de los fondos federales, porque nosotros nos cualificamos. Eso es otra cosa. El CARES Act, de esos fondos salió un programa que se llamaba el CARES Act. El CARES Act era para ayudar los condados y las ciudades. Pero pusieron un requisito. Los condados y las ciudades, para cualificar, tenían que tener más de 500 mil habitantes. 12 condados en el estado de la Florida cualificaron y Orange County fue uno de ellos. Que recibieron más de 200 millones de dólares. Nosotros no cualificamos y como nosotros, muchos más. Tenemos ciudades aquí en la Florida que son ciudades muy pequeñas. Que han tenido que darle layoff a los empleados para poder mantener a los bomberos y a los policías trabajando. Que son los departamentos de emergencia. Entonces, hemos tenido que hacer decisiones fuertes. Aquí en Kissimmee, nosotros siempre hemos mantenido una reserva fuerte. Y gracias a esas reservas fuertes, nosotros no hemos tenido que dejar a nadie ir. Todos nuestros empleados, nuestro edificio tú lo ves vacío, pero nuestros empleados están todos trabajando de su casa. No hay ningún proyecto que se ha parado, no hay nada que se ha parado, todos siguen caminando. Eso, entonces ahora en fase número uno, que estamos en la fase completa número uno. En martes, yo le traje a la comisión para aprobar unos fondos. Que es para ayudar en dos partes a los pequeños negocios. Una de las primeras partes es lo que es el micro business, que son negocios de 5 empleados o menos. Esos que cualifican, reciben 5 mil dólares. Claro, no hay muchos fondos. Vamos a buscar los más necesitados. Es algo. Y entonces, el otro que es el small business grant, es de negocios que son de 6 empleados a 70 empleados. Esos cualifican a 10 mil dólares. Pero esos son fondos de nosotros. Esos no son fondos que hemos recibido. No tuvimos la suerte que tuvo Orange County, que recibió casi 240 millones de dólares. Y ellos están ayudando a sus negociantes con esos fondos. A final de este mes, a final de este mes, se va a salir en el website de nosotros, donde ese negociante puede entrar en el website de Kissimi, que es el kissimi.org. A aplicar. Y entonces, ahí vamos a cualificar. Y lo primero que vamos a cualificar es lo que nosotros sabemos que están más necesitados. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo ustedes van a saber? Bueno, ya nosotros sabíamos que las cosas venían caminando y que ya pronto íbamos a empezar a abrir algunos negocios. Entonces, nosotros, el EPG, el Emergency Policy Group, pusimos a un grupo de negociantes en un committee. Creamos un committee con los dos chambers of commerce, con el de Kissimi y el de St. Cloud. Con negociantes de diferentes negocios. Negocios pequeños, negocios grandes. Y ellos nos dan a nosotros advice. ¿Cómo poder? ¿En qué camino tenemos que caminar? Y nosotros que somos local, yo que ando siempre aquí, yo sé personalmente cuáles son esos pequeños negocitos que están tocando la puerta a cerrar. Entonces, esos son, van a ser la prioridad para nosotros. Para asegurarnos que por lo menos, vamos a poner ese negocio de 5 empleados menos, cualificó a 5 mil dólares. Eso por lo menos le da un colchón, o sea, una base. Una base, porque ellos siguen aplicando a ese grant de 10 mil dólares. Y yo te digo que más del 90% de ellos todavía están llenando aplicaciones. Se las regresan, la tienen que entregar otra vez, se las regresan para atrás otra vez. Entonces, nosotros queremos darle ese push, esa ayuda al principio, ¿no? Esto lo ayuda seguro a ponerlos al día en su renta del negocio. Eso lo puede ayudar. Y a tener la mente despejada para que ellos puedan avanzar. Correcto. A comprar esa, vamos a suponer un pequeño restaurante, una cafetería que no ha hecho mandado porque en verdad no están vendiendo nada. Pueden por lo menos hacer una buena compra para empezar otra vez con el negocio. Se hizo ese programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!